Pintura a gran escala, miniaturas trazadas delicadamente sobre postales de viaje, formas caprichosas de la sal, fotografías, son solo algunos de los soportes que la británica Tacita Dean, residente en Berlín, utiliza para expresar sus preocupaciones artísticas. Por primera vez en México, el Museo Tamayo Arte Contemporáneo exhibe una muestra de obra exclusiva de esta singular artista. Tuvimos aquí en el Tamayo una exposición que se llamó Primer Acto, que hubo también obra de ella y bueno, también tienen algunas colecciones obra, entonces pues se ha exhibido como parte de estas colecciones, pero esta es la primera exposición a gran escala de Tacita Dean y como tal la primera exposición individual de su obra. Está relacionado con eso a la vez también parte de una conversación que se tuvo con la artista pues ya desde hace un poco de tiempo, o sea un poco más de un año, que fue una conversación constante sobre la posibilidad de hacer esta exposición y pues un poco eso fue influenciando la misma exposición porque hay muchas obras que fueron creadas particularmente para esta muestra. Hay obras que están muy particularmente ancladas en México, por ejemplo hay una obra bastante grande, o sea una pieza bastante grande sobre el árbol de Mezcala, que es un árbol que está en la isla de Mezcala en el lago de Chapala, que es como bastante interesante, y en general eso como que en su obra en general ella busca mucho hacer como una especie de nexo con el lugar por una parte en el que está trabajando y por otra en el lugar en el que está exhibiendo. Tacita Dean explicó brevemente cómo pasa de elaborar pinturas de gran formato, cuyo tamaño es casi el de un mural, a intervenir con su pincel postales de viaje. Mezcala en tanto, me encontré a hacer mucho más o menos. Llevo siempre una especie de defaultía de la tamaño clásica. Con relación a las escuelas azul, que se llamaría las escuelas, porque son doble de pincel. Con dificultad es la respuesta. Y es que se pasa más difícil. Pero es un poco más difícil. Empecé a hacerlas en la escuela de arte, y siguen cambiando, pero eso es lo que estoy acostumbrado ahora. Pero, por supuesto, es difícil, porque tengo que subir una ladrera, tengo que subir nuevamente, tengo que caminar hacia el final, volver, mirar, subir una ladrera, empujar la ladrera. Y con los pequeños, estoy mucho más feliz, solo, ya sabes, pintando en una escala muy pequeña. Yo supongo que muestra que estoy muy versátil. La exposición de Taz y Tadín estará abierta al público en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo hasta marzo de 2017. Noticias 22, Irma Gallo.